Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. En este vídeo exploraremos las principales razones por las que pueden llegar a morir tus peces. Los peces son animales muy sensibles y delicados y pueden enfermar y morir por motivos muy diversos. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad de identificar las causas y actuar en consecuencia. Veamos cuáles son las más comunes, así que acompáñame. La falta de preparación del acuario es la razón más corriente de muerte de los peces. La mayoría de las veces cuando el tanque es nuevo o no ha cumplido el ciclo del nitrógeno correctamente, algunos o casi todos pueden llegar a morir en cuestión de horas o días. Esto sucede con relativa frecuencia cuando comenzamos en este hobby. Tenemos la idea que en el acuario sólo viven peces y plantas pero no nos percatamos que en él habitan otros organismos vivos que nos ayudan a mantener el ecosistema equilibrado. Las bacterias benéficas que habitan en el filtro, en el sustrato y la decoración principalmente juegan un papel muy importante pues ayudan a descomponer los desechos de los peces en elementos menos tóxicos y mantienen el agua en condiciones que permitan que los peces vivan y se desarrollen. Todo un nuevo acuario requiere de un tiempo para que estas bacterias se reproduzcan, por lo que cumplir con el ciclo del nitrógeno al inicio es esencial para que no ocurran muertes por esta razón. Cuando el acuario ha completado este ciclo es el momento en que se deberían agregar los peces. Otra práctica que se debe evitar es introducir demasiados peces a la vez, incluso si el tanque tiene el ciclo completo. Esto se debe a que las bacterias benéficas necesitan tiempo para reproducirse de acuerdo a la cantidad de peces en el acuario. Al no poder procesar la alta producción de compuestos orgánicos aumentarán los niveles de amonio y nitrito y siendo estos sumamente tóxicos producirán la inhibición del transporte de oxígeno y el daño irreversible en las branquias y otros tejidos. Muchas veces al principio elegimos un acuario en función del espacio del que disponemos, sin conocer las necesidades especiales de las especies que vayamos a tener en él. Como lo expliqué en el vídeo cuántos peces puedo tener en mi acuario, es importante comprender las necesidades de los peces y el tamaño que alcanzarán una vez adultos. Un tanque pequeño puede causar un estrés enorme que reducirá la inmunidad y promoverá enfermedades. Además, el tanque se contaminará fácilmente y de no hacer los mantenimientos más frecuentes provocará la muerte prematura de las especies que habitan en él. Seleccionar los compañeros incorrectos por desconocimiento de su naturaleza y hábitos puede generar grandes consecuencias. Cada especie tiene un patrón de comportamiento diferente. Si bien algunos peces territoriales perseguirán a todos los demás peces en su área, otros son por naturaleza agresiva, llegando a agredir a los otros compañeros del tanque. El desconocimiento del comportamiento de las especies que vayas a elegir repercutirá en la vida misma de los peces. Cuando el tanque contiene agua en malas condiciones o no adecuada para los peces que lo habitan, se produce la muerte. El mal estado del agua por falta de recambios, agua contaminada, parámetros no compatibles con las especies y falta de mantenimiento periódico son algunas de las principales razones por la que la mayoría de los peces mueren prematuramente. La prioridad de todo acuarista es mantener siempre la buena calidad de agua. Una sobrealimentación hará que tus peces produzcan más desechos y más restos de comida no consumida, los cuales degradarán la calidad del agua. Aunque las colonias bacterianas del acuario actuarán sobre estos desechos y partículas de comida no consumida, si las cosas se escapan de tu control, el agua del tanque se volverá tóxica y afectará gravemente la salud de los peces. También los alimentos no aptos para peces. He visto que algunos le ofrecen comida para perros y gatos, lo cual carece de los requerimientos nutricionales específicamente para peces. Así como aquellos que estén contaminados, repercutirá seriamente en su salud. La falta de oxígeno es una causa común en la muerte repentina de peces. Ellos necesitan oxígeno disuelto en el agua para respirar y si los niveles de oxígeno disminuyen, los peces pueden experimentar dificultades respiratorias, lo que puede llevar a un estrés severo o incluso la muerte. La hipoxia es una condición en la que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno y con seguridad los peces morirán en cuestión de minutos u horas. Además, la falta de oxígeno puede debilitar el sistema inmunológico de los peces, lo que los hace más susceptibles a enfermedades y otros problemas de salud posteriormente. La reducción de oxígeno en el agua puede ocurrir debido a varios factores, como la sobrepoblación de peces, la falta de oxigenación adecuada, la descomposición de materia orgánica y la temperatura elevada, entre otros. El acuarismo es un hobby que requiere relativamente poco mantenimiento y esfuerzo, sin embargo, hay que hacer las cosas bien. Una vez que has establecido correctamente el acuario, no tienes mucho más de qué preocuparte, pero la falta del mantenimiento periódico de él, el uso de productos tóxicos, agua de recambio no tratada debidamente, introducir elementos contaminados, el aumento en los niveles de amoníaco, nitrito y nitratos, la falta de nutrientes y minerales esenciales para los peces y plantas, así como el no verificar que los equipos como calentadores, bombas de aire y filtros funcionen correctamente, puede traer consecuencias irreversibles en la salud de todo el ecosistema. Un ambiente inadecuado también puede generar un estallido de bacterias, en especial de cianobacterias y otras bacterias patógenas que pueden causar consecuencias graves para los peces y la salud de todo el acuario, además de degradar la estética del tanque y proporcionar un ambiente para el desarrollo de las indeseadas algas, alterando todo el equilibrio del acuario. Al igual que los seres humanos, los peces también se enferman, se infectan con parásitos, bacterias, virus, protozoos, hongos y otros microorganismos patógenos que provocan una serie de dolencias en su cuerpo, por lo que no podemos pasar por alto el hecho de que los peces también contraen enfermedades. Las tres principales razones de las enfermedades en los peces son por contaminación por nuevos peces, el estrés y el agua sucia. Si bien algunos peces sanos pueden combatir una infección y recuperarse, los más débiles morirán. Sin embargo, si encuentras que tu pez presenta signos anormales o se comporta de manera extraña, también podría haber otra causa subyacente. Errar es de humanos. Ya sea que estés comenzando o seas todo un crack, podrías cometer errores y las repercusiones pueden variar. En el peor de los casos, los peces morirán. Hasta los acuaristas más experimentados pueden olvidarse de encender algún equipo vital una vez finalizado el trabajo de mantenimiento. Esto significa que los peces se verán privados de los medios básicos de supervivencia, como la filtración y aireación, temperatura, dosificadores, etc. Aparte de esto, es bastante común cometer errores como olvidarse de cambiar el agua al día programado o hasta hacer cualquier cosa al azar sin verificar primero o darnos cuenta de ello. Aparte de las razones que he comentado, hay algunas que escapan a nuestro control. A veces, los peces abandonan la vida por diferentes motivos que se escapan de tu control. Por ejemplo, los peces pueden tener algunos problemas congénitos desde el nacimiento. Habitualmente, los criadores de peces los mantienen en grandes cantidades. Si el pez que compras muestra algunos síntomas problemáticos, tal vez la causa no sea tuya, sino de su procedencia. También existe la posibilidad de que no sean manejados correctamente en la tienda. Cosas así están completamente fuera de tu control. También debes ser consciente que todos los peces mueren de forma natural porque ya han completado su ciclo de vida y tal vez el tuyo ya cumplió con él. Casi todas las causas que hemos visto generan estrés en los peces. Algunos pueden parecerles exagerados, pero muchos de nosotros tenemos suficiente estrés en nuestras vidas como para no pensar que nuestros peces también pueden estar estresados. Muchas veces no nos damos cuenta que los peces exhiben una variedad de comportamiento que indican su estado de ánimo y salud. La forma en que nadan con movimientos repetitivos o repentinos, permanecer en la superficie, ocultamiento excesivo, cambio de coloración o aletas plegadas, frotarse contra la grava o decoración, falta de apetito y pérdida de peso son los signos más frecuentes que nos indican que el pez está sometido a estrés. Todos estos síntomas van debilitando sus sistemas vitales hasta llegar a verse comprometido seriamente. Bien, ya analizamos las causas más comunes por las que mueren los peces. Espero que te sea de orientación si estás comenzando o deseas saber las principales razones por las que los peces mueren incluso después de tantos cuidados. Si alguna de ellas fue tu caso, no te desanimas ni te rindas. El acuarismo es un hobby en el que cada día se aprende algo nuevo. Cada error te hará mejor y te ayuda a saber más sobre los peces y su mantenimiento. Si estás experimentando algo inusual con los peces y ninguna de estas razones anteriores te parece convincente, deja un comentario para que todos podamos compartir tu experiencia y también intentar ayudarte. Te dejo en la descripción un link para que descargues si lo deseas mi guía gratis para la puesta en marcha y mantenimiento de tu acuario. Y nos vemos en el próximo video.